Hola a todos, hoy vamos a ver cómo copiar distintos efectos a distinto vídeo utilizando Premiere. Yo aquí tengo cinco vídeos que están todos en colores y todos en tamaño regular. Pongo un ejemplo, yo quiero que esos cinco vídeos sean reducidos del 50 por ciento y en blanco y negro. Así que, ¿qué hago? Evidencio el primer vídeo y voy a meterlo al 50 por ciento y se reduce y luego voy a coger en los efectos el blanco y negro y se lo voy a meter. Así que tengo el primer vídeo en blanco y negro y los demás siguen iguales como antes. ¿Qué puedo hacer? Voy al segundo vídeo y puedo hacer lo mismo, reducirlo al 50 por ciento y copiarle el efecto blanco y negro, pero se tarda mucho. Así que hay una manera más rápida. Se va el primer vídeo, tasto derecho de ratón, copiar, luego se va al vídeo al que se le quiere pegarle los efectos, tasto derecho de ratón y se selecciona la tercera voz del elenco. Yo lo tengo en inglés, es paste attributes, pero es la tercera voz. Cortar, copiar y la tercera. Se abre una ventana que pregunta qué efectos quiere pegar al vídeo. Yo he modificado la escala y el efecto de blanco y negro. Así que puedo copiar, pegar la escala y el efecto en blanco y negro o sólo uno de los dos. Por ejemplo, sólo la escala o sólo el efecto en blanco y negro. Pero quiero copiar los dos. Así que le voy a dar a ok. Y el segundo vídeo, exactamente como el primo, se transforma al 50 por ciento y en blanco y negro. El tercero sigue igual. Se hace lo mismo. Tasto derecho de ratón, paste attributes y pegar los dos efectos. Se puede hacer también con más vídeos a la vez. Así que selecciono dos vídeos que ahora están en colores y en tamaño normal. Se seleccionan, tasto derecho de ratón, paste attributes, ok, y se transforman los dos contemporáneamente. Ahora tengo todo mi vídeo al 50 por ciento y en blanco y negro. Claramente esto vale por todos los efectos que están disponibles en la lista. Gracias. 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 Gracias.